Pura Vida presenta El Sector Cocina No, pero yo quiero algo que me ponga el feeling de viernes, chicos Porque eso está bien romántico, no te van a estar romántico ahora Le ponemos algo de viernes, pero siempre y cuando la dejen salir, ¿no? O sea, ahí está, ahí está Mentira, no tengo mi copia Como el pasito que hace Don Castiano que ya me dejó igual la hora por irse a otro lado Pero ya cuando venga, no sé yo lo que le va a pasar Bueno, la receta del día de ahora, chicos, está imperdible ¿Por qué? Porque son unos muslos al horno a mi estilo ¿Cómo se puede decir también, Franklin? ¿Cómo le dije antes? El nubecito se me fue, se me fue A la que te criaste Eso No, yo le dije, Nicole, ¿cómo se llama la comida hoy? A la que te criaste, me dijo ¿Saben por qué? Veamos la receta Para los muslos de pollo vamos a necesitar Bueno, los pollos, los muslos, cebollas, tomates, vino dulce, espárragos verdes, haba Papas, maní, aceite de oliva, sal y pimienta y aceite para fritar O sea que aquí han visto cosas nuevas e interesantes que nosotros no habíamos utilizado antes en cocina Pero yo les voy a explicar más adelante de qué se trata este plato ¿Qué pensabas que él iba a venir con los pollos? ¿Te equivocaste? Yo dije, mierda, me salió de estar solita ahora en mi cocina, que nadie va a cocinar, nadie va a comer, me voy a comer solita Yo siempre aquí firme para aprender de ustedes Yo ya hablé con su esposa y me dijo que hasta ahorita nada No, que mentira Lo único, lo único creo que fue que le hizo fue el batidito de sandía con leche de coco Yo soy testigo que su suegra le habló de los rellenos aquellos de tomate con atún y todo eso Porque ella me dijo, mi suegra quedó feliz con el tomate relleno, así que de verdad Bueno, usted se lo va a defender, pero bueno, bueno, bueno La receta del día de ahora igual es súper sencilla Ustedes van a agarrar los recipientes que vienen al horno Y van a poner los pollos, van a poner un poquito de sal, pimienta Van a cortar la papita en cuadrados, van a agregarle igual al recipiente Cebolla, también le van a poner Le van a poner tomates rallados, que se le va a dar un sabor increíble también Y el secreto de ahora es el vino dulce Este es un vino que se hace igual de la uva verde Pero se le da otra maceración para que quede dulce O sea que esto le va a dar un sabor increíble Qué rico Ustedes lo van a meter al horno, le van a dar por lo menos unos 20 minutos de cocción Un vino especial Quería recordar a Sandrita haciendo Y una vez que tengan los 20 minutos ya adentro del horno Van a sacar otra vez los pollos y toda la preparación Y le van a agregar espajas Te sacó el pollo Y habas Te sacó el pollo Te le sacaron con hueá, por favor no te vas a quemar Porque a la vez que alguien viene Si me quemo El de acá El de allá Si me quemo sabrás que va a saltar por todas partes Pero por acá Ya Ay Dios Ay Dios Ay Dios Esto requiere dos Dobles Como dice Rosalita Me encanta Este Está súper rico Está súper rico Ahora viernes chicos Está esa Espero que lo hagan en su casa A ver pruebe por favor Lo voy a probar Yo voy a probar Yo voy a coger un esparraguito Ahí está No, 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 no Falta Esperen, esperen Nosotros dijimos desde el miércoles a un martes De que era la ¿De qué? ¿De qué? Mordida sexy Gracias por el micrófono La mordida sexy Aquí en la cocina es así Ahora la que viene La mordida sexy se está quemando Hágase que me sigue Rosalita por favor Ahora le toca a usted Tolasto Mordida sexy con soplo puede ser A ver Miren ahí está la mordida sexy De colcita agarre por favor Queremos ver también usted No, yo Yo sí he hablado acá No Señores aquí está nuestra chef Con la mordida sexy Con esto Cerramos el sector de cocina